Sí, yo creo que es lo importante, como lo comentas, ser delantero y para eso estando, para hacer goles. La verdad que estoy contento de llegar a una liga de Guatemala que es una liga competitiva. Esta es un poquito más de fuerza, más rápida a comparación de la liga MX, que es un poquito más de técnica, más movimientos, todo eso. Pero la verdad que la liga de Guatemala es una gran liga y la verdad que estoy muy contento de haber llegado a uno de los grandes clubes de allá de Guatemala, que es el Comunicaciones, y contento, haciendo goles, teniendo la regularidad que a lo mejor uno quiere. Donde sea, y contento de haber llegado allá. Yo creo que sí, muchos dicen que es una revancha, pero yo no lo veo como una revancha porque creo que a donde he ido siempre me ha ido bien. Entonces no lo veo como revancha, no. Lo veo como una oportunidad de seguir sobresaliendo, de que estén los focos, también volteando para otras partes. Y la verdad que me tiene contento, ¿no? Sí, estoy en una madurez futbolística, la verdad, muy buena. Los 30 años, yo creo que de los 28 a los 32 es cuando tienes la madurez futbolística. Y la verdad que lo estoy pasando, lo estoy viviendo y la verdad que me ha ido bastante bien. Sí, claro, claro, por supuesto. Cómo no, quisiera volver a jugar acá en la Liga Mexicana. Pero primero tengo el pensamiento allá en Comunicaciones, que fue que me dio las puertas para estar en ese club. Y como lo comenté, estoy muy agradecido con el club, con la directiva, con el cuerpo técnico que me dio la confianza de estar allá en Comunicaciones. Y creo que no los he defraudado, ¿no? Con trabajo, dedicación, esfuerzo. Yo creo que me ha logrado hacer hasta lo que hoy en día estoy haciendo. Obviamente, como todos, ¿no? Tiran a Europa, las mejores ligas del mundo, si no es que la mejor. Pero yo creo que hay jugadores en otras ligas que a lo mejor nos lo voltean mucho a ver, ¿no? Y como lo comentas, digo, no estoy tan obsesionado en decir, ¿sabes qué? Dame una oportunidad a la selección, ¿no? Yo creo que el trabajo, los goles, yo creo que hablan por sí solo, ¿no? Ya, si se llegara a dar, por ejemplo, una oportunidad, un juego de estos amistosos, de fechas FIFA, la verdad que sería sensacional. Y yo tuve al Tuca, es un gran entrenador, me conoce. Y sí estaría, la verdad, muy interesante, ¿no? Que voltearan también para otras partes, ¿no? Porque no solo en Europa, ¿no? Están, bueno, pues están los jugadores que casi siempre están en la selección, ¿no? Este, pero en otras partes, ¿no? Que también volteen a ver otras partes que eso es lo importante. Porque ahora sí que hay mexicanos por todos lados. Y la verdad que ya estar fuera es un gran esfuerzo. Porque a lo mejor vas a una parte donde no conoces, la liga, todo eso, no sabes cómo te puedes adaptar. Y la verdad que los que lo hacen, lo han hecho muy bien. Y te digo, si se llegara a dar una oportunidad por ahí en la selección, pues bueno, la verdad que sería maravilloso. No, no, la verdad que no. Yo creo que siempre buscando los nuevos retos, ¿no? Y este era un, bueno, es un gran reto, ¿no? Porque, como lo comentan, la primera vez que salgo del país, donde no, donde voy solo, no, no sé, puede ser, no hay mucha diferencia en costumbres, pero, pero sí, que pueda pasar allá. Entonces, de repente te sientes medio extraño, ¿no? Pero, pero no, la verdad que me ha ido bastante bien. Ese reto lo tomé de muy buena manera. Este, tuve oportunidad de, de equipos de liga de ascenso, también, la verdad, hay que decirlo. Pero, me gustó el reto, me gustó la idea, ¿no? De poder llegar allá a Guatemala, al Club Comunicaciones. Y, bueno, lo que se busca allá es también ser campeón y pelear el próximo año por la Conca Champions. Entonces, yo creo que también se abre una, una vitrina, una vitrina para, para todos, para todos nosotros. No, yo creo que fue el club que me, que me dio la oportunidad, ¿no? De, de, de debutar, de ser lo que soy ahorita. Y la verdad que, ¿por qué no? Claro, claro que me gustaría, es el, al club que le voy, este, desde niño. Te digo, estuve, desde los dos años, desde Fuerzas Básicas, hasta que llegó el, el día que debuté en Monterrey. Este, y la verdad que, me gustaría, claro que sí. Y, la verdad, sería un, un bonito, sería bonito volver otra vez al Monterrey. Pero, bueno, eso solamente el trabajo lo dirá. Este, porque si, si, obviamente, si ellos voltean a ver, van a decir, bueno, está jugando, pero no, no ha pasado nada, ¿no? Entonces, yo creo que los números, los goles, el trabajo, todo eso habla por sí solo. Y, bueno, esperemos que en algún momento, algún día, pueda llegar otra vez al equipo de Monterrey, ¿por qué no?